Vámonos con OB7, que es un concierto que dieron el pasado fin de semana, sigue generando ruido, sigue generando polémica. Este concierto virtual que, como lo decías tú, ya está también en línea, pues de manera, pues no legal, ¿no? Por YouTube, porque no lo subieron oficialmente. No era el canal de OCS. Lo subió un fan, lo subió un fan. Lo vi de manera legal. Ándale. Yo pensé que lo estaban subiendo. Y yo digo que igual, este, porque luego los retransmiten, pues ahí ya les arruinaron la retransmisión. Yo nomás le di click ahí. No sabías de dónde venía. Es que los fans suben material. Y entonces, este concierto de verdad es que sigue dando de qué hablar, porque ahora resulta que Linet Puente, conductora del programa Ventaneando, reclama sus cuatrocientos pesos, Jesús. Se nos volvió Lady cuatrocientos pesos. Reclama esta cantidad que ella pagó por el concierto, porque asegura que el concierto no estuvo bueno, que entre el, fíjate que tarde, en lo que tardó para conectarse, se acabó. Eso sí estuvo muy cortito. Sí, duró una hora diez. Entonces, si de repente a lo mejor no le hallabas a la plataforma, o lo querías poner en la pantalla, que suele pasar, que a mí me ha pasado, y que entre que lo andes queriendo poner, y ya te dio la hora y diez, pues ya se acabó, ¿no? Entonces es lo que reclama, sus cuatrocientos pesos. Y si te cayó el internet, o si se te cayó por alguna razón, o si lo que sea. Ajá. Y el problema es que sí no era barato. O sea, no era de los conciertos más baratos, y se suponía que, por ejemplo, Matute cantó más de dos horas en el Auditorio Nacional. Cantaron más de dos horas, y por eso es que la gente dice, ¿y por qué OV7 cantó tan poquito, si Matute cantó más? Pero bueno, esa fue la decisión que tomaron. Era un concierto especial. Vamos a ver Calimba cuánto canta, porque él también va a hacer un concierto desde el Pepsi Center. En el caso de OV7, pues hay muchas denuncias para la Profeco en línea, y según lo que el otro día me contaba alguien, dicen que cuando arrobas a la Profeco, a los famosos y a las compañías, Jesús, les tiembla todo, les tiemblan las carnes, porque no se quieren meter nunca con la Profeco. Ajá. Entonces, que en el caso del Inet Puente, conductora de ventaneando, pues parece ser que. Que le devuelvan sus 400. A mí también, que me los. Ay, no, yo no pagué. Fíjate, yo, bueno, no reclamo, a mí sí me gustó, lo vi gratis, ya soy experto. ¿Tú has reclamado dinero por algún concerto en el que no te haya gustado? No, no. Porque mucha gente sí reclama cosas. No he reclamado nunca. Ajá. Mucha gente. Por cosas así, ¿no? Porque es muy subjetivo, ¿no? El artista cree que está dando el concierto de su vida, y si a alguien no le gustó, pues es su opinión, ¿no? Ajá. Pero si el artista se sintió cómodo y feliz dando el concierto, y que alguien venga y le dice, pues no, no estuvo a mí. No me cumpliste. No me cumpliste. Pues entonces, ¿qué querías? Quiero mi regreso, mi reembolso. Eso es muy subjetivo, ¿no? Ajá. O sea, si tú sabes que van a estar ahí tus cantantes, y que van a cantar a lo mejor canciones que no te gustan, porque en este concierto lo que hicieron es cantar canciones que no son muy conocidas. Lo que yo sí he hecho es salirme de los teatros. O sea, cuando no me gusta una obra de teatro y me está aburriendo. Aunque hayas pagado. Aunque haya pagado una muy buena cantidad, me he salido, y me he salido de obras que son clásicos, y que no me da pena decirlo, porque cada quien, pues, sus gustos. Me he salido de Los Miserables, de Ocesa, me salí. Porque me, además de que la siento como que estaba muy incómodo, la obra estaba muy aburrida y estaba durmiendo, y también me salí de Katz. De Katz. La Katz, la versión mexicana. Sí, la de Katz sí es como muy medio somnífera, ¿no? Pero no reclamé mi dinero. No, pues, porque tú saliste. Solo me saliste. Porque mucha gente estaba encantada. Ajá, exactamente. Con la obra, quiere decir que la obra no es mala, simplemente no, pues, se estaba aburriendo, ¿no? Pues sí. Pedrito Moreno, muchas gracias por tu comentario. Dice, bueno, que cómo le hago el día. Muchas, muchas gracias. Mil gracias a ti, hombre, por vernos, por estar aquí todos los días. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazote. Oye, y luego, siguiendo con este mismo escándalo de OV7, pues, parece que el escándalo del vestuario que estamos viendo en la pantalla de Erika Saba, que tú comentabas ayer, pues, continúa porque están tachando a Ari Boroboy de misógino en las redes sociales. Sí, que porque antes de cantar la canción de Te Quiero Tanto Tanto, Ari Boroboy le dijo que si cuando grabaron la canción hubiera ido vestida como iba a ese show, tal vez tendría más hijos. Sí, pues sí, sí se vio así, pero yo digo, ay, pues si son hermosos. Ella misma, ella misma le dijo, pues sí, mi Ari, pero pues somos hermanitos de toda la vida. No aplicaba. No aplica. O sea, como que ella lo tomó, pues es mi carnal, ¿no? ¿Cómo que lo toma como? Pues lo toma como es, ¿no? Exacto. Y de quién viene, ¿no? Si se lo hubiera dicho alguien que no conoce, pues sí. Ajá. Pero se lo está diciendo alguien que conoce desde los diez años. Pero estamos en una era muy radical, ¿no? A mí, yo lo vi también, no lo comenté ayer porque no se me hizo, pues, nada degradante para ella ni violento, como están diciendo, ¿no? A mí me parece que sí, ya nos hemos vuelto muy. Ya, muy de cristal. Muy de cristal. Y en las redes sociales justamente, pues, le reclamaron muchísimo el vestuario también. Le criticaron muchísimo el vestuario y ella decía, pues es que no salgo hacia el súper. Y yo me pregunto, ¿y si quisiera salir hacia el súper cuál es el problema? Pues ahí sí ya como que, pues, a veces señora, ¿no? No. Oye. Cada quien se viste como le da la gana a Jesús. Pero ¿quién va al súper en traje de baño, en payasito? Pues cada quien. Si ella quisiera ir, pues. O sea, el hecho de que ella fuera así como va, a donde le dé la gana, no le da a nadie el derecho de insultarla, agredirla. Eso no. Este, quererla manosear, denostarla, de ninguna manera. No, pero yo creo que sí hay límites, ¿eh? Ir al súper en el traje de baño, pues, en la playa se vale, ¿no? Pero en la ciudad, ¿cómo por qué? Ajá. ¿Cómo cuál es el motivo, no? Pues yo digo que haga lo que quiera. Que se ve preciosa, se ve preciosa. Se mira espectacular. Y que estaba en un show. Sí se las pasó a, bueno, a Me Baila, ¿no? Porque. A Me Baila. Porque traía una melena atigrada así, casi casi irreal. Qué guapa la mulata, ¿verdad? Se veía espectacular, se veía impresionante. Te digo que son unas muñecas, las OB7 son unas muñecas, las cuatro. Las cuatro están preciosas, ¿no? Sí. Están muy bonitas. Y muy diferentes, muy diferentes entre sí, como que nunca compiten una con la otra porque son muy distintas. Es que te acuerdas cómo se prepararon cuando fue el reencuentro de OB7. No se lanzaron así como que, ah, ya nos vamos a encontrar, vamos a hacer un concierto y a bailar. Ajá. No, señores. Meses y meses de preparación, de gimnasio, de dieta, de maestros de música. Y volvieron y la hicieron en grande, ¿no? Ajá. Lo que no pasa con otros grupos o muchos grupos que se juntan y tan lástima, ¿no? Claro. Que de todos no sale una voz decente. Ajá. Que ni de gimnasio, ni... Y no se vale la edad, se vale la actitud, ¿no? Se vale cómo sales y con las ganas que lo abordas. Nos dicen aquí que muchos se quejan del atuendo de Erika porque desentona aparentemente para los demás. Que porque los otros iban, si tú te fijas esta, por ejemplo, Lidia, iba como con un trajecito, ¿no? De pantalón y saquito. Pues mira que ni me acuerdo. Yo me acuerdo de cómo iba, ¿cómo se llama? Me baila. Yo le digo me baila. Toda la vida le he dicho así, perdón, me baila. Y Erika son las que... Ah, las que te llamaron la atención. De las que se te quedan en la mente, por lo menos a mí, ¿no? Ajá. A mí se me hace preciosa Erika, se me hace preciosa. Y se me hace que iba vestida como como show, punto. Pues de show, exacto. Como puedes estar en un escenario. Y se veía espectacular. Porque él atreve y no le dicen nada cuando sale en payasito, ¿no? Ni en el conde. Chop y sweet, me decían ayer que se llama. Ni en el conde también, ¿no? Exacto. Hay muchas... Ah, ella decía en su defensa que porque tiene más de cuarenta años ya no se puede vestir así, ¿no? Ajá. Pero yo digo, si tiene el cuerpo, si tiene la actitud, ¿por qué no? Claro. Y ella misma lo dijo, ¿y por qué no? Y dicen aquí que se ve algo. Una persona decía que se ve vulgar. Pues a mí no me parece. Porque depende de quién es la persona y cómo. O sea, yo creo que si hay alguien que no es vulgar, es Erika Saba. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete!